Música Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Televisión de Almazora y al programa DAPROP. Almazora es uno de los pueblos que siempre nos hemos distinguido por tener grandes músicos, por tener buenos deportistas, hasta buenos museos y todo. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Almazora ha sido la creación de artistas pintores. Estas fiestas pasadas de octubre tuve la ocasión de subir al mercado y ver una exposición de jóvenes noveles y de otros no tan jóvenes y me llamó la atención, un joven pintor de Almazora, y le pedí que nos visitase y que lo conociésemos, porque seguro que nos va a encantar, nos va a encantar su pintura y su personalidad. Estoy hablando de Chordi Morente Polo. Chordi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Chordi, antes de conocerte como pintor me gustaría conocerte un poco como persona y que te conociésemos y que supiésemos quién es este Chordi. Porque cuando decimos Chordi podemos decir, este será de Bilbao. Chordi no es de Bilbao, ¿no? Pero da igual. Cuéntame, ¿de dónde eres? De Milarreal. De Milarreal. ¿Y en qué sitios empezaste a estudiar y a formarte? Empecé a estudiar en el colegio en la Consolación. ¿Y luego fuiste a algún sitio o algún instituto para aprender pintura o algo? ¿O te nací yo de ti? De pequeño me gustaba mucho el arte y un día a mi madre le dije que me apuntase y que ella me apuntó a una academia y a partir de ahí sigo yendo a esa academia. ¿Cómo se llama esa academia? Podemos hacer propaganda, que aquí no pasa nada. Ella se llama Maite. ¿Y Maite qué tal? Muy buena persona, sí. Y Maite te apoyó y te dijo, aquí hay madera, aquí puedo sacar un artista. Me siguen apoyando. ¿En tu familia ha habido antecedentes de pintura o algo así, de tus padres o familia o algo así? ¿No? O sea, eres el primero en poner la lanza. Sí. Bueno, eso siempre es una cosa difícil de hacer, ¿eh? O sea, tienes mucha responsabilidad ahí. Jordi comenta que no tiene antecedentes y eso, pero Jordi es nieto de una persona a la cual yo estimo y quiero y es que en Almazona todos, bueno, muchísima gente ha estimado y querido por su trabajo y todo. Si os habéis fijado, os estoy hablando Jordi Morente Polo, estoy comentando su abuelo, Polo, un gran amigo mío a cual quiero y estimo. He sido muchos años aquí en Almazona, creo un referente y, ya os digo, una gran persona a la cual sigo estimando y espero que esté muchísimos años con nosotros. De toda la familia, ¿quién es el que más te apoya en el tema de la pintura? En verdad, me apoyan todos. Pero alguno más, ¿no? No, todos por igual. ¿Todos por igual? Sí. ¿Y tú por quién te inclinas más? ¿Por quién te inclinas más de que este me gusta más su apoyo que... porque entiende más? Yo creo que tu madre entiende más de pintura que tu padre, ¿no? No. ¿No? ¿Es al revés? Los dos igual. Los dos igual. Pero he estado viendo el tipo de pintura ahí. ¿Qué clase de pintura te gusta? Me gusta el diseño, paisajes, afuarela, óleo, blanco y negro. Así de colores dices blanco y negro, pero en cambio yo veo, veo tu pintura y el colorido que tienen es fantástico. ¿El blanco y negro? Poco. Bueno, sí. El pelo de la... ¿Cómo sacas esos colores? Pues a mí se me vino una imaginación y yo en ese momento ya empiezo a hacer el esquema. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, la pintura de Santa Queteria que tienes y todo. ¿Por qué trabajas tanto con la mujer y con esos vestidos? Pues porque el diseño me gusta mucho. ¿Te gustaría casi ser, no sé, modista? Porque hay que ver qué modelos de trajes sacas. Sí. ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te imaginas para hacer estos dibujos? Por ejemplo, esto es fantástico. ¿Cómo te imaginas un vestido así? ¿De duda lo sacas? Pues porque estoy mucho tiempo pensando y muchos días y al final llega algo y enseguida se me ocurre algo. Aquí estaba viendo antes una cosa, es un dibujo de una bailarina fantástica, en que te inspiras. ¡Ah! Muy bien. Esas son las improvisaciones de él. Muy bien. La bailarina. Pero veo que también está en una agente de Esmir Alcámb. ¿Cómo fue eso? Explícame algo de por qué. Pues yo en el IES Middle Camp, aquí es donde hice la ESO, y claro, a unas profesoras les enseñaba mis dibujos. Y un día me dijeron que les gustaba mucho cómo dibujaba. Y un verano, en agosto, me llamaron diciendo que querían un dibujo para la agenda del año siguiente. Y yo fui y les llevé a este dibujo y es el que me eligieron para la agenda. Y cuando lo eligieron y te dijeron, este dibujo es el que queremos, porque al tener un dibujo seleccionado por todo un IES, un instituto, donde hay mucha competencia en cuanto a dibujos y eso, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy orgulloso. ¿Sí? Que han elegido mi dibujo, ¿eh? Que te dijeron, no, no os parece bien. No, mis padres muy contentos. Sí. Y orgullosos, ¿no? Sí. Y luego cuando lo hubieron plasmado ya en la agenda y todo, aún más, ¿no? Mucho. Que todos los alumnos llevasen tu dibujo y tus compañeros y demás de colegio. Me dieron el enhorabueno. Enhorabueno. No te levantaron al aire ni te tiraron. Por lo menos te invitaron a una Coca-Cola. Tampoco. Es que no hay derecho. Se están perdiendo las buenas formas. En la juventud no estáis perdiendo las buenas formas. Así no vamos a ningún sitio. Hombre, si te felicitas y todo eso, por lo menos que te inviten a una Coca-Cola. O un zumo o algo. ¿Qué clase de amigos tienes? Y seguimos eso. Pero, de todos los dibujos que has hecho, ¿de cuál te sientes más orgulloso? De todos. El de la sevillana. ¿De la sevillana? Esa que tenemos escondida ahí. Ah, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y yo había puesto... ¡Oh! ¡Qué colorido! ¡Qué fantástico! Te quito esto ahora aquí, lo dejamos aquí y mostramos el dibujo. ¡Qué fantástico! ¿Cómo te inspiraste para hacer ese dibujo? Pues, una amiga mía vio cómo dibujaba y me dijo que sí la podía dibujar. Y yo le dije que sí, que sin ningún problema. Me envió la foto y empecé a dibujarla. Y a día de hoy la ha gustado mucho, cómo ha quedado. Y que está muy contenta. Así, todos, todos nos inspiramos a veces. Desde luego, es bonito el colorido que ha sacado ahí, los colores. ¿Qué te gusta mucho Sevilla? ¿Qué? ¿Te gusta Sevilla y Andalucía? La Feria de Abril, sí. La Feria de Abril. Bueno, eso a quien no le gusta, ¿no? Todo lo que sea feria, nos gusta hasta la de Almazorá. Pero, así, todos nos inspiramos en alguien. ¿Ha habido algún artista que te haya inspirado y que hayas dicho, mirando su trabajo y todo eso? Yo también me influyo con sus colores o con su forma de trabajar. ¿Algún artista te gusta? El artista que me gusta, Carolina Herrera, me gusta. Y aquí de la provincia de Castillo, Nígino Mateo también. ¿Por qué? ¿Qué les ves a esos para que te gusten a ti? Pues a Carolina Herrera hay vestidos que le ves a la gente y le queda súper bien. ¿Y el otro? Nígino Mateo. Es que lo conocimos porque como nos hace el traje de la comunión, pues ahí empezó. Estábamos hablando de artistas que te gustarían y así de estilos de dibujo, ¿qué estilo es el que más te gustaría dedicarte o enmarcarte en algo? ¿De paisajes, de dibujos de...? De modelos. ¿De modelos? Sí. ¿Por qué? No sé. Como que es lo mío. Pues casi que Carolina podría cogerte como diseñador, ¿no? Sí. ¿De dibujos? ¿Se lo has propuesto? No. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque todos y más, siendo tú lo joven que eres y tal, tenemos intención de mejorar, de intentar algo nuevo. Pero, ¿qué estás haciendo para mejorar o para hacer algo diferente en cuanto a pintura y en todo? Yendo a la academia. Ir a la academia. ¿Sigues en la misma academia? Sí. Y en casa también. Y en casa. ¿Cuántas horas dedicas a la pintura? Mucho. Hay días que mucho y hay días que por los estudios menos. ¿Y hay alguna hora en la cual tú te sientas y digas, oye, en esta hora yo veo el cielo, en la cual te inspires más que en otros momentos, o te sale y entonces te pones a dibujar? Sí. ¿Te sale de momento? Sí. Y entonces, ¿qué haces? Pues, empiezo a adelantar dibujos o a preparar el siguiente dibujo también. Desde luego, es que me llama mucho la atención que lo que habías dicho, blancos y negros, sí. Los negros los veo, pero ¿cómo haces la mezcla de colores? Allí tengo uno, me gustaría que lo sacases al de la silla. Sí. Ese es espectacular, los dibujos y los brillos que tiene. ¿Cómo lo hiciste? Pues, este, primero hice el boceto y luego, como le quería poner muchos colores, pues, empecé como haciendo líneas. Y luego, este estilo, se lo fui poniendo por aquí con diferentes tonos. Y los brillos y todo. Los brillos es un relieve. Y cuando Carolina vio estos dibujos, ¿qué te dijo? Porque esto no lo hacemos nosotras, ¿cómo podemos hacer un vestido así? Se emocionó, ¿no? O sea, le gustó, le gusta tu pintura. ¿A quién? Carolina. Bueno, lo que te quería decir es, teníamos una cosa que los pintores tenéis, que os gusta la transmisión. Y cuando os gusta transmitir lo que pensáis, lo que sentís, ¿qué quieres transmitirnos a nosotros con tu pintura? Cuando vemos tu pintura, ¿qué es lo que quieres transmitirnos? Pues, todo lo que me sale de dentro. ¿Y qué te sale de dentro? Pues, las modelos, los paisajes. Y así, ¿tienes alguna vez alguna inspiración en cuanto ves a personas o algo? Porque una cosa es trabajar y inspirarte casi solo. Pero también cuando vas por la calle o vas, ¿te inspiras en ver, por ejemplo, algún vestido, en ver algún paisaje o algo? Y dices, ¿esto es lo que voy a plasmar? ¿Y te pones a dibujar enseguida? No. ¿Te gusta inspirarte solo? Sí. ¿Y cómo lo haces para estar solo y todo? ¿Cómo te dejan la familia sola porque están todos siempre por encima de ti? ¿Cómo te dejan solo un rato? No, a veces cuando estoy en el cuarto y todo eso, me voy preparando los esquemas y todo organizado. Si ahora has expuesto aquí en el mercado de Amazonas, ¿te gustaría exponer tu pintura en alguna sala de exposiciones concreta? ¿En cuál te gustaría? Por ejemplo, en la Caja Rural del Mazón también me gustaría. ¿Te gustaría? Y aparte de nuestro pueblo, ¿hay algún sitio? No me digas el Lufre ni... En Vila Real también. Sí. ¿Por qué te gustaría ser artista en tu pueblo? ¿No? Que te viesen en tu pueblo... ¿Has expuesto en Vila Real? No. ¿Pero piensas expuesto? Sí. Sí. ¿Y tienes algún sitio ya pensado? No. ¿No? Pues hay que pensarlo, ¿eh? Que el tiempo pasa y todo eso. Así en tu obra... ¿Cuánta obra tienes? ¿Tienes muchos cuadros y muchas pinturas? Sí. ¿Y el tamaño? ¿Siempre eliges este tamaño o lo haces más grande? No, de momento este tamaño. ¿Y no te has planteado hacer tamaño casi mural para hacernos aquí en Televisión de Almazona, un mural? Para él sí, había pensado hacerlo más grande. Sí. Aparte de eso, dibujas también, tal como veo, trajes y danzarinas y eso, pero caras, retratos, digamos, ¿también los haces? Sí, he hecho un retrato. ¿Sí? ¿A quién me has hecho algún retrato famoso y que digas y se ha emocionado viendo? Ah, a mi madre la dibujé en blanco y negro. ¿Sí? Pues una... A ver, a ver, que yo piense que eso es difícil de pensar. Lo mío, pensar es muy difícil, pero hubo una vocecita que me dijo que a nuestra alcaldesa María Tormol hiciese un dibujo. Ah, sí, a María. Ah, sí, no querías decírmelo, ¿eh? Ah, pues una... Sí. ¿Y qué has hecho con ese dibujo? Eh, sí, le hice un marcapáginas y se lo di y se puso muy orgullosa. Y yo de verla contenta me emocioné y todo. Luego también a Silvana. Sí. También le he hecho otro. Y a Vicente Blay también. Y cuando se lo entregaste, ¿qué expresión viste en su cara? Muy feliz, muy contenta. ¿Qué te querías decir? Y has hecho la exposición aquí en Almazona y la gente que lo visitaba y tú estabas allí, ¿qué expresión tenían en sus caras cuando veían tu trabajo? Pues a una, a varias señoras que vi en el, en los cuadros y los paisajes, se quedaron como diciendo, esto es arreal. O sea que, viendo la respuesta de la gente, eso te animó a seguir trabajando. Sí. ¿Y vas a seguir? Sí, claro. ¿Cómo ves tu futuro? Pues, de momento aún no lo sé, pero en cualquier momento en el futuro igual sí, pero primero quiero acabar de estudiar y igual de dejarme... ¿Qué estás estudiando ahora? Electricidad. Electricidad. Eso da corriente, ¿eh? Y te lo digo yo porque soy electricista. No sé, a Raúl le habías pasado unos dibujos, lo que no sé si nos los ha pasado o no. Raúl, muy bien. Cuéntanos algo de él. ¿Esto qué es? Pues, ese es el Monasterio de Piedra. Está estupendo ahí viendo. ¿Y qué querías ahí, qué viste ahí, qué vistes en estos cuadros? Pues, yo primero hice el Monasterio de Piedra y claro, para que no estuviese solo, le hice ese que es la pareja. O sea que haces combinaciones incluso de ellos, ¿no? Sí, y luego también el de las meninas, también hice un aparejo. ¿Pero te gusta más el paisaje o te gusta más la figura, digamos, de mujer? Porque lo que sí que veo es que eres un poco anti-hombre, ¿eh? Mucha mujer, pero yo no veo hombres por ahí. No. Me tendrás que dibujar a mí y te... Ah, aquí, qué bonito. Sí, esa es la Torre Eiffel. ¿Y cómo te inspiraste ahí? ¿Estabas allí en París? ¿Estabas viéndolo? Pues, como me gustaba mucho París, pensé en hacer un cuadro y ahí como que está todo muy iluminoso. Sí, sí, parece que casi sea un día festivo, casi Navidad, el fin de año, ¿no? Sí. Ahí, desde luego, los franceses podrían, con tu dibujo, aprender a iluminar la Torre Eiffel, porque ahí la iluminación es fantástica. Y el puente... Bien, hemos visto ya tu obra. ¿Y Santa Quiteria por qué? Santa Quiteria la hice por la patrona de Almazora. Me hacía mucha ilusión y, como también me ha gustado mucho, la hice con mucho cariño. Sí, pero volvemos otra vez, Jordi, a lo de antes. ¿Santa Quiteria, mujeres y San Pascual qué? No, primero, Santa Quiteria. Hombre, pues a la próxima hora te toca San Pascual, porque no está bien. Bueno, me estabas comentando de tu futuro, pero ¿crees que lo vas a dedicar más a la pintura o más a la electricidad? Aún no lo sé. Lo que salga, lo que dé más dinero, ¿no? ¿Qué? Lo que te dé más dinero, lo que te ayude a vivir. ¿Crees que se puede vivir de la pintura? Es que eso no sé. Porque es que vivir de la pintura tienes que vender muchos cuadros para poder pagar el piso, para poder pagar, ¿no? Y alimentar a toda una familia. Pero ¿crees que con tu pintura, por ejemplo, los vendes los cuadros? No, aún no. ¿No? ¿O los regalas? No, es que estoy pensando que, no sé, esta pintura, desde luego, tiene un valor. ¿No has hecho una exposición así o por internet diciendo esto es lo que os ofrezco? Y que lo miran. No, pues lo tendremos que pensar. Para la exposición, en Caixa del Masora ya le pondremos precio a todos los cuadros. ¿Seguirás con el mismo tamaño o ya piensas ampliarte? Lo haré más grande. ¿Sí? ¿Más grande, más trabajo? Sí. ¿Más horas de trabajo? ¿Y cómo sacas el tiempo para hacerlo? Pues me pongo unas horas y en esas horas, los días que no tengo tanta faena, pues yo estoy más horas y los días que no tengo tanta faena, estoy... ¿Y tu familia te respeta esas horas o están a todo el rato dándote la lata de que oye, que oye, que no bajas, oye, que no, que haces ahí solo, que no... No, no, mi familia me le respeta todo. Sí. Hemos hablado ya de tu futuro, espero que ese futuro sea fantástico, todo de tu pintura, que es fantástica. La promesa de que el próximo será San Pascual, porque los de Villarreal se van a enfadar, porque como vayas, montes una exposición en Villarreal, pongas a Santa Equiteria y no pongas a San Pascual, ahí vamos a tener un problema, ¿eh? El Almazón, igual piden la división entre el Almazón y nos bloquean el Mijares, ¿eh? O sea que no, ¿eh? Hay que respetar todas las cosas, ¿eh? Bien, ahora tendremos para próximamente, seguro que próximamente tendremos tu exposición en Caixa Omasora, ahora, en estos momentos, ¿qué vas a preparar para esa exposición? Porque para una exposición de esos tendrás que preparar mínimo 30 o 40 cuadros, ¿no? ¿Estás preparado para hacer todo ese trabajo? Yo estoy preparado para cualquier cosa. Muy bien, así, con tal, pam, así me gusta, ¿eh? Y el que quiera más, más tendrá, ¿eh? Pues muy bien, Jordi, estamos llegando ya al final, ¿quieres añadir alguna cosa, algún comentario? Sí, sí, quería añadir que muchas gracias a María Tormo y a Vicente Blay por poder confiar en mí, porque el año pasado me encontré con ellos el Día del Pilar y hablé con ellos y les enseñé los dibujos y se quedaron como, ¡qué bonito! Y sí, y me pasaron el Día del Pilar y me pasaron para poder contactar y este año me lo han hecho. Me dijeron que en cuanto pudiesen que me lo harían. Y quería darles las gracias. ¿Cómo te sentiste a ver la respuesta de estas grandes personas? Muy bien, muy contento. Y cuando los expresas y eso, y luego, porque yo soy mucho de familia y todo, cuando estás en la familia y expresas esos sentimientos, mira esta respuesta que he tenido y todo eso, ¿cómo os sentís? Súper bien, sí, pues bien, Jordi, ya llegamos al final, ha sido un placer verte y quería ver esos reflejos y todo, sigue, sigue esta misma línea, es fantástica y tú despides el programa, un mensaje a todos, que vayan a ver tu trabajo, ¿qué les decimos a todos los vecinos de Almazona, Villanreal y todos los que nos están viendo? ¿Qué quieres decirles? Pues que muchas gracias y que gracias a María y a Vicente y que he estado hoy con Luis y que aquí tenéis mis dibujos para que los podáis ver. Bueno, y si alguno queréis hacerle una oferta, él dice que no lo vende, pero a lo mejor, a lo mejor, pues podemos negociar, ¿no? Ya hablaremos de eso, ¿eh? Ya hablaremos. Jordi, muchas gracias, encantado de verte, sigue por esta línea, sigue trabajando, que te veo un buen futuro. Y me encantan, desde luego, sobre todo los colores y los trajes que diseñas. Habrá que ver los modistos que miren tu trabajo. Y a todos vosotros, amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que con Jordi tenemos un gran artista, vinculado, vinculado mucho a... Él dice que es de Villarreal, yo creo que se salta al puente y está más en Almazona aquí. Lo consideramos ya almazorín. Y, como os decía, hasta la próxima, sed felices, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!